bueno ya hemos parado 6 25 minutos de ritmo 17 minutos y ya son las 12 bueno a lo que vamos ya que las tengo aquí esta noche hablaremos en el directo en trade and play 2 en twist.tv a las diez y media hoy viernes me parece que es 10 si no me equivoco hoy es 10 vale pues hablaremos de plantas no medicinales plantas comestibles vale esta planta te la podrías comer entera vale o sea tal cual todo esto entero vale todo esto entero vale imagínate lo que puedes digamos suplir de comparado a espárragos aquí hay espárragos sí pero hay que buscarlos y hay pocos por la gente los busca muchos y los busca mucho y hay poco realmente tienes que estar bastante rato en cambio planta de ésta te la puedes comer entero se van a ser rajas vale hay como variedades hay un poco variedad de la de la que está como más independiente la hoja más independiente como más separado a veces y ésta está más junta vale en ésta está como más un poco más junta no es exactamente es un poco más junta no es exactamente igual de la ésta estaría un poco que también más separada aquí tenemos otra pequeñita haciendo mire qué bonita es el corazón que hace aquí abajo esto está súper bueno no está es decir no sabe nada que es lo bueno no sabe nada pues comentó lo que quieras no te va a sentar pesado ni nada hombre yo no he probado a comer mucha pero crudo no hace falta que lo que los frías ni que nada la gente la mete en tortilla y cosas de esas ojalá que hubiera collejas subir a interno hubiera cosas que el otro día estuve viendo ayer antes de ayer con mi mujer estuvo buscando por ahí por por el monte un poco para ver lo que había en otro monte que había mucha más cosa que aquí no estarán pero hago muestre y y había mucha cosa pero eso ya enseñaré alguna fotillo en el directo hablaremos también del tema de cómo preparar gel es así de mermeladas en los puedo también ya otra de la próxima más o menos pero de hacer isotónica con concentrada en forma de gel vale pero bueno básicamente es como meter esto aquí al final que te sirva como como especie de gel pero es mermelada vale puede ser membrillo pues el membrillo hay como dos trocitos de membrillo que yo gasto los metes aquí concentrados concentrado bueno tal cual no hay que hacerle nada vale también es aquí una jeringa especial de bici gigante y todo eso es lo único que tienes que tener pero con eso te preparas un jeque a muy bien para entrenar yo desde que ya lo he descubierto digo hostias con la jeringa que tengo lo hago entonces va perfecto porque esto abre él metes una rosca lo de roscas le metes un chute pequeñito y te da para bastante rato te puede dar para un entreno de 15 20 kilómetros 15 20 kilómetros más o menos con esto si más o menos no tampoco quieres tener una súper energía 15 20 kilómetros y te lo puedes echar con esto y ya está lo mete al bolsillo y los buenos que no mancha lo puedes presionar como quieras no es como el membrillo que tenía el problema de que si lo presionaba mucho pues al final se fundía un poco no centro el plástico se podría salir quedar un poco pegajoso el bolsillo pues no pasa con con este método vale este mucho más resistente vale y hasta tienes que llevar agua o no llevar agua y pegar el agua en río fuentes donde pero bueno es eso te permite te permite mejorar el tema de los entrenos optimizarlos llevar muy poca carga de peso depender de eso en alguna fuente que ya conozcas debe ver solo y eso te permite ir más ligero más ligero y con potencia con bastante pegada vale para entrenar con energía vale y ya está bueno pues eso ya hablamos esta noche vale viernes creo que 10 de mayo a diez y media hora de la península en canarias el canal trail and play 2 en twist.tv vale ya os dejaré en los comentarios lo dejo fijado el enlace para que podéis entrar vale y venga yo voy a liarme que si no es que no 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 entreno tengo un poco de mala suerte estos últimos días que no puedo entrenar mucho venga hasta luego un abrazo